Hola y bienvenidos a Tectón. Al mal no le preocupa tu libertad, quiere control. Alerta a un sacerdote exorcista al referirse a la wicca. Se trata de una religión neopagana que adora supuestas deidades de la naturaleza y realiza prácticas similares a la brujería invocándolas. En cualquier caso y mucho más allá de las variaciones regionales que pueda tener, se trata de un intento por recuperar prácticas paganas de diversos pueblos que no solo son contrarias al cristianismo, sino también peligrosas para quienes las practican. Vamos a verlo con más detalle. ¡Empezamos! En un artículo escrito para National Catholic Register, Patty McGuire, entrevistó al padre Weinsen Lambert y otro exorcista, quienes advirtieron sobre el crecimiento de estas prácticas neopaganas. El sacerdote exorcista comenta que al practicar la wicca te estás endeudando al invocar un poder que no proviene de Dios y al establecer una relación con ese poder. Luego agrega, si pides un favor, estos espíritus no quieren ayudarte a largo plazo, si crees que lo hacen, te estás engañando a ti mismo. En este sentido explica que la idea de que podemos lanzar hechizos es la forma en que el diablo es seductor y hace que la gente se relacione con él. Una vez que estos poderes demoníacos están en una relación contigo, tienes que pasar por un gran nivel de batalla espiritual para ser libre. No te van a dejar ir, advierte. Al mal no le preocupa tu libertad, quiere control, dijo. Es Dios quien quiere que tengas verdadera libertad. En esta línea, el padre Lambert también alertó sobre prácticas como la wicca, que invocan entidades demoníacas disfrazadas de deidades. Cualquiera que se atreva a decir que quiere desafiar a Dios, está usando el poder del mal como propio. Deben darse cuenta de que no podemos usar al diablo. El diablo nos usa, la gente no puede controlarlo y el diablo termina usándolos para sus propios fines. Además, la iglesia señala todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. Recuerda que todos los católicos estamos llamados a evangelizar. Por ello te propongo que tú te utilices esta herramienta de evangelización que es Tectol y nos ayudes a extender la doctrina de Jesucristo por el mundo entero. ¿Cómo? Primero, dando a me gusta a nuestros vídeos. Segundo, compartiéndolos en tus redes sociales. Y por último, suscribiéndote al canal y activando la campanilla. Todo esto hará que gracias a ti, YouTube recomiende mucho más todo el contenido católico que publicamos. Haz de Tecton, tu herramienta de evangelización. Muchas gracias y que Dios te bendiga.